Bienvenidos a este espacio tan especial que les traemos cortesía de Adarga Essential Worship y CBC La Voz. Es un placer para mí, Johanna Torres, presentarle a un equipo de intérpretes y productores que han hecho de un especial posible. Vamos a conocer a continuación las personas que participaron en la bondad de Dios. Dentro de unos minutos van a tener la oportunidad de escuchar un poquito de cada una de sus interpretaciones, pero ahora queremos saludarlos a ellos. Blanca está con nosotros. Blanca, bienvenida. Hello, hello. Bendiciones a todos. Estoy muy orgullosa de estar aquí con ustedes. Gracias, de verdad. ¿Desde dónde te conectas con nosotros para la transmisión? Yo estoy en Orlando, Florida. Muy cerca a ti, ¿verdad, Johanna? Sí, 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 sí. Nosotros nos encontramos ahora mismo, pero muy cerquitas de corazón, todavía más. Gracias, Blanca, por estar con nosotros. También tenemos otra dama, Priscila. Bueno, Priscila, gracias por estar. Gracias por tenerme. Es un honor y un placer estar con ustedes. Priscila, ¿desde dónde te conectas? Desde Las Vegas, Nevada. Wow. Estamos en Las Vegas. Un poquito más lejos. Qué bonito tenerte. Y, por supuesto, vamos a estar hablando de tu participación en este proyecto La Bondad de Dios. Pris, hábalas con nosotros. Priscila, bienvenida. Hola a todos. Es un honor estar aquí, rodeada de tanta gente que no conozco, pero demasiado lindo todo. Pura vida, Priscila. Pura vida. Es un gusto tenerte acá con nosotros también. Bueno, vamos a ver si Marcela ya se conectó con nosotros para saludarla. ¿Me ahora sí? Bienvenida, hermosa. Hola, platicar con ustedes. Saludar a todos. Feliz de poder pasar este tiempo juntos y platicar poquito de este proyecto tan lindo. Marcela, ¿desde dónde te conectas? Estoy desde Texas. Muy, muy contenta. Un día hermoso y pues feliz de poder escuchar de cada uno de los que participaron en el disco, que hicieron que fuera un proyecto muy, muy lindo. Gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a otra dama que se encuentra con nosotros antes de pasar a los caballeros y es Alexandria Dávila. Yo creo que la conocen. Alexandria es la directora ejecutiva de Adarga y tiene un invitado muy especial junto a ella que yo personalmente le voy a pedir que lo presente. Alexandria, bienvenida a tu casa, por favor. Yo no hago entrevistas, yo coordino entrevistas, perdón. Mi nombre es Alex, gracias a todos por tenernos. Gracias, Joana, ustedes son familia y tengo el placer de trabajar con Essential Worship en este proyecto. Que iglesia poder llevar diferentes adoradores a traer estas canciones tan importantes a toda Latinoamérica. So les presento a Todd. Todd es el director de Essential Worship y la mente creativa de todo este proyecto. Todd, I'm saying that you are the creative mind behind this project with your team at Essential Worship, bringing this music that was originally in CCM to Latin America. Would you like to say anything, Todd, about the project? I think we realized our job at Essential Worship is to resource the church. And we realized with our team, Holly Zabka, who leads our team, formed a friendship with Seth. And we really felt called to resource the church with Spanish music. That's a huge calling for us. So Essential Worship ha sentido en su corazón con Holly, con Seth, el equipo, a traer esta música a Latinoamérica y a la iglesia. What actually, when did you see the need for the church, for the Spanish-speaking church, to actually be empowered by these resources? And exactly, what services are you providing through Essential Worship? Por favor, dinos un poco del proyecto y del llamado que recibiste de Dios para las iglesias de Habla Hispana. Yeah, we wanted to resource the church across the world. And so we realized we weren't doing a very good job of that. And so I lean into our partners who sing music in Spanish, who sing music that's more gospel, who sing all different varieties of ways that people lead their church to Jesus. And then our job at Essential is to provide resources so that churches have lyrics and chords and charts. We want to make the songs that these artists sing so beautifully, attainable to the church across the world so that they can sing to their church. Todd está diciendo que ellos, el corazón detrás de esta producción y todo lo que ellos están haciendo es que quieren traer la música latina, la música gospel, más allá de lo que a lo mejor ellos hacen en la música en inglés para que llegue a toda la iglesia de Latinoamérica, a otras iglesias, donde la gente pueda traer esta música tan bonita que ha hecho diferentes artistas que lo puedan cantar en español, que lo puedan cantar en sus congregaciones. Y ellos proveen chord charts. ¿Quién puede decir chord charts? No sé cómo. ¿Quién me ayuda con eso? Hojas de música, acordes. Gracias, Marcela. Entonces ellos quieren traer todos estos recursos para la iglesia y para que todos lo puedan usar. Before we move on to speak to Steph, which is also an integral part of the project, Todd, from your heart, how did you see the church grow and evolve because of equipment and resources like this one? Yeah, just speaking of churches in the United States, because that's the view that we have right now. The majority of the churches are really small. They have less than 200 members. And so breaking the resources, providing the resources, breaking it down so that small churches who may only have one person who has a guitar or a keyboard, providing the resources for them to be able to lead people to Jesus is super important. And so that is sort of our goal globally to be at essential worship. Su meta global es que las iglesias tengan estas herramientas, las iglesias más pequeñas de lembros. Su experiencia son con las iglesias en los Estados Unidos. Y ellos quieren traerle estos recursos para que las iglesias los puedan tener. Y estas iglesias que solamente tienen una persona dirigiendo la adoración no tienen equipos completos. Y si nosotros nos podemos unir para llevar estas herramientas, ellos pueden traer a las personas a Jesús a través de esta música. Excelente. Well Todd, thank you so much. Thank you for the initiative and actually make it happen. Gracias. Thank you. Now, let's talk a little bit. Vamos a hablar ahora con Seth Condry. Darle la bienvenida como productor junto con Sam Ash de este proyecto titulado La Bondad de Dios. Y vamos a profundizar un poco más en el significado. Ahora sí les toca a ustedes, caballeros. Seth, bienvenido. Muchas gracias, Joan. Un gustazo saludarlos a todos. Les estoy saludando desde San Francisco ahora, California, donde nos acabamos de mudar de Atlanta. Entonces hemos pasado de una costa a la otra esta semana. Así que, un gustazo. Véalos a todos. Y una bendición estar aquí. Esto es un sueño realizado y siento privilegiado demasiado estar aquí y ver a todos ustedes en esta llamada. Para nosotros también es muy emocionante. De verdad, no siempre podemos conseguir tanto talento y tanto talento reunido para el Señor Jesús, que creo que es lo más importante y está dentro del corazón de Essential Worship, que es lo que están haciendo. Cuéntame de tu colaboración con Todd para este proyecto. Dime tu parte. Sí, yo fui presentado a ellos a través de un amigo hace un año, más de un año. Y realmente, desde la primera conversación, yo sentía que Dios estaba haciendo no solamente a través de Essential, sino como en la iglesia global. Específicamente en el área de música. Entonces, yo creo que las conversaciones fue muy evidente que Dios estaba construyendo la casa. Como dice Salmo 127, si Dios no edifica la casa. O sea, estamos laborando en vano. Y siento ahora al ver todos los artistas. Estas canciones. Es como que me encanta porque sé que fue Dios que construyó la casa. Excelente. Y esta casa obviamente está creciendo. Dentro de los proyectos que están proyectando está la bondad de Dios. Y me encantaría ahora hablar con Josh Morales de Miel San Marcos. Preguntarle precisamente qué significa la bondad de Dios específicamente. Josh, bienvenido a tu casa. Gracias. Qué privilegiado. Me siento muy contento de participar en este precioso álbum que sale en el mejor tiempo. Yo creo que Dios había preparado este álbum, esta producción y todo por misericordia de Dios participamos. Muy agradecido hoy que todos atravesamos este momento. Yo he escuchado personas hablando y diciendo cosas malas de Dios. Otros diciendo, ¿por qué pasa tantas cosas? Y nosotros pues ahora tenemos la bendición de tener este álbum que habla de la bondad de Dios en un tiempo como este. Realmente siento que es el mejor momento para decir que Dios es bueno. Cada canción es como un bálsamo de gozo, alegría y para que la iglesia vuelva a hablar de la bondad de Dios. Yo lo veo muy de parte del Señor como una sonrisa de Dios a través de este álbum. Y sé que va a ser como un bálsamo, como un refrigerio. Yo lo puse con mis hijos y mis hijos, pues un termómetro para mí de un buen álbum es mis hijos. Y cuando ellos están cantando cada canción y las han escuchado en inglés y hablan en español y mi hijo pues le gusta brincar. Y de repente vamos ahí, estamos acá en la casa y la están cantando, tarareando. Y le digo Señor, gracias porque, bueno, primero yo pues muy honrado, gracias a los que pensaron en nosotros representando acá a Miel San Marcos. Para nosotros es un honor, un privilegio. Y sumar esto a las naciones, al mundo entero y decir que Dios es bueno. Wow, estoy muy contento. Wow, me emociono escuchándote y pensar en los niños adorando y alabando con estos temas musicales. De verdad que es algo que nos lleva a otro nivel. Como, por ejemplo, Andy Alemania, que le voy a dar la bienvenida ahora. Andy, ¿cómo estás? Saludos, Johanna. Un privilegio, bendiciones a toditos. Seth, everyone that's connected, a Darga, Alex, a todos los que participaron en el proyecto. Un privilegio, really honored. Aquí con Sam. Ustedes dos son inseparables. Explíquenme esto. No son roommates, porque yo sé que Sam está casado. Felizmente casado, gracias a Dios. Le está yendo muy bien. Estamos, fíjate que con el pandemic, con el pandemic, con el pasado. No hay problema. We've been locked up. So, yo le dije a Sam, hace dos meses, it's been about two or three months that we haven't been able to really get together, que no nos ponemos juntar. So, Sam, vamos pa' Florida. Vamos a tomar un fin de semana. And let's just go and recharge in Florida. So, estamos en Panama City. So, yeah, we did a road trip and we're out here for a couple days. No way. So close to home. Están súper cerca de acá de la casa. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a los dos. Fíjate un poquito sobre, como estaba diciendo Josh, lo que significa la bondad de Dios en este tiempo. Me gustaría saber para ti qué significa la bondad de Dios. Fíjate que la bondad de Dios no es decir que Dios es bueno, es decir quién es Dios, qué es lo que Dios hace para nosotros. Es muy bonito saber, it's awesome to know that God is faithful, que Dios es fiel. No importando las circunstancias, las cosas que te pasamos, siempre Dios está ahí con nosotros. La muerte venció, glorioso día.